Ahí va Miriam, este es el rumor. Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. Que me hace tanto bien mi sueño que entre tu brazo y tu boca me digas te quiero. Siente mi corazón y el fuego de tu amor. No lo dejes así, muere todo el frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, 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 oh. A ver si nos acompaña con las manitas, va. Si supiera de verdad que eres mi eterno amor y que todas estas distancias me marchitan como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que todas estas distancias se me ahonda en el corazón. Y el grito de mis nenas. Ay, Gordi. Cómo me gustas, mi amor. A ver cómo cantan las mujeres conmigo, vamos. Despierta ya mujer, así yo. Qué bonito, qué bonito, mis amores, gracias. Que me hace tanto bien mi sueño. Entre tus brazos, tu boca me diga te quiero. Oh, o, 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 o. Y este es mi corazón y el fuego de tu amor. Solo dejes así, muerto de frío, tu mirada en todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sientas vivo. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor, si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Oh, 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 oh.